Estrellas Cantando disiparé de un amor que me olvidó Me olvidó, yo lo olvidé y ese gusto me quedó Cantando disiparé de un amor que me olvidó Me olvidó, yo lo olvidé y ese gusto me quedó Me dejas entre las flores, no más llorando por ti Ya tengo nuevos amores para reemplazarte a ti Me dejas entre las flores, no más llorando por ti Ya tengo nuevos amores para reemplazarte a ti Para reemplazarte a ti Me quisiste, yo te quise Me olvidaste y te olvidé Tú que buscaste no hallaste y yo sin buscar ayer Me quisiste, yo te quise Me olvidaste, te olvidé Tú que buscaste no hallaste y yo sin buscar ayer Fuiste todo mi querer Fuiste todo mi querer, te lo digo de antemano Nada te quería de ver, pues quedamos mano a mano Fuiste todo mi querer, te lo digo de antemano Nada te quería de ver, pues quedamos mano a mano Pues quedamos mano a mano Y sigue sonando ese troncón bueno Pero con estrellas de tu salta A la orilla de un palmar me cantaba un caracol Si no me supiste amar para mí salió mejor A la orilla de un palmar me cantaba un caracol Si no me supiste amar para mí salió mejor Te fuiste y me dejaste, no más llorando por ti Ya tengo nuevos amores, ya ni me acuerdo de ti Te fuiste y me dejaste, no más llorando por ti Ya tengo nuevos amores, ya ni me acuerdo de ti Ya ni me acuerdo de ti Música Música Pero no es un sueño cuando despierto Música 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 Música